Si, me gusta todo de ti, hasta tus amigas me gustan Me gusta todo de ti, me gusta que nada te asusta Me gusta todo de ti, hasta tus amigas me gustan Hasta tus amigas me gustan, hasta tus amigas me gustan Te quiero de una, chula si quieres te bajo la luna A Chile como tú ninguna, por ti me pongo en las pinches vacunas Nena yo soy tu flacota, hasta te chingo en ayunas Con ese booty grandote, le quitas al barrio la hambruna Si hubiera buscado una perra igualita, la neta no lo hubiera hallado Nicola Pamela, mancha que no sé, corazones te hubiera encontrado Te miro y me pongo endiablado, eres mi favorita del condado Tú sabes que soy un desguero, te dejo más peor que la niña del aro Yo te escupo y te asorto en la cama, tu cara contra la ventana Y como la natina tacha, chiquita queda sin pijama Me abriendo desde la torsura, acuerda y te hago hasta la hurra carana Y como yo soy un costeño, baby te meto en la iguana Si, me gusta todo de ti, hasta tus amigas me gustan Me gusta todo de ti, me gusta que nada te asusta Me gusta todo de ti, hasta tus amigas me gustan Hasta tus amigas me gustan Hasta tus amigas me gustan Dices que soy un chiflado y la neta si tienes razón Dices que a todas les hablo y pa' que te voy a decir que no Pero tú eres la excepción, neta que no tienes comparación Si ya te ando haciendo canción, a ti si te doy pa'l camión A mi me vale lo que me digan, que si ya te metiste con fulano Tú ya eras mía desde la primera vez que nos miramos Te llevo, te subo, te bajo y te cojo y que rico chingamos Ándale, ándale, como se mata el guseno Contigo si es ya de ver a la labia Perrita jariosa te quitó la rabia Y el cuarto parece una zona de guerra Como si lo hiciéramos en Arabia Le doy un muñeco a tu rosca de rey Y te como esta maldad de la candelaria Al chile me gustas con todo y cesárea Ya está con la cría, ya está con estrías Vámonos pa' la bahía y prendamos maría de noche y de día Y ya, te hago un mambo a lo tintán Tretas tus amigas y los subimos a un linfán Si, me gusta todo de ti Hasta tus amigas me gustan Me gusta todo de ti Me gusta que nada te asusta Me gusta todo de ti Hasta tus amigas me gustan Hasta tus amigas me gustan Hasta tus amigas me gustan Me gusta todo de ti Hasta tus amigas me gustan Me gusta todo de ti Me gusta que nada te asusta Me gusta todo de ti Hasta tus amigas me gustan Hasta tus amigas me gustan Hasta tus amigas me gustan